Bueno, también, les tengo otro bochinche. Ah, vamos a sentarse. ¿Esto es? Échate para acá. Déjame sentarme acá. Hay que entretenerse aquí, dame el popcorn, que esto está bueno. Esto está bueno. ¡Vámonos de cómoda! ¡Vámonos de cómoda! Porque estos chines de perna no hay que ver. Sigue contándolo, por favor. Este chines hay que darlo en baja, sentado, tranquilo, y ya me sumé la pastilla. Ay, mira. No te va a poner nada. Ayer les conté de que Osvaldo Río, supuestamente, según el periódico La Razón, en México, de Corazón de España, había dicho que Osvaldo Río, a cambio de que él hablara de la relación que tuvo con Isabel Pantoja, hace muchos años que trabajaron juntos, pues que él estaba cobrando 25 mil euros, que es igual a 30 mil dólares americanos en cascajos. Pues yo dije, aquí ayer, ¿cómo va a ser? Si eso fue cierto, ¿cómo entonces qué es lo que sabe Osvaldo de Isabel Pantoja? Ay, ay, ay. Que está cobrando esa cantidad de dinero. Señoras y señores, en exclusiva, Osvaldo Río me ha dado una reacción exclusiva para que junte. ¿Aquí? No, va a dar la reacción allá, bendito. Pero, ¿estaban cobrando 25 mil euros? Sí. Que son 30 mil aquí. Ajá. ¿Cuánto le soltamos nosotros aquí para que él estuviese aquí? Eh, bueno. ¿Qué puede decir? Eh, la PH móvil se me vació la cuenta. No, mentira, mentira. No me cobro nada, porque veo con Osvaldo así hace, verdad, varios años. Y le agradezco la oportunidad. Escuchemos a Osvaldo Río. Él me confirma que pidió ese dinero, pero él explica por qué lo hizo. Vamos a escuchar a Osvaldo Río en exclusiva para que junte. Saludos, Fernan, querido. Aquí Osvaldo, mi rey. Buenos días. Mira, no voy a poder estar contigo porque esta semana me estoy haciendo unos procedimientos médicos. Eh, y lamentablemente no estoy disponible. Eh, pero sí te puedo decir que esto fue una periodista. Tú sabes cómo es la prensa del corazón de España, para empezar. O sea, tienes que tenerlo muy claro. Claro, esta gente se ha empeñado en, pues, en sacar historias de Isabel Pantoja, lo cual tienen todo el derecho del mundo, pero yo no tengo absolutamente nada que ver con eso, porque Isabel y yo trabajamos juntos allá para 1994 y después de eso nunca más nos hemos vuelto a ver. Eh, más allá del respeto que le tengo como artista, como colega, las películas que hicimos juntos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que es una amiga y colega a la que quiero, respeto y admiro, pero no tengo absolutamente nada que ver con ella. Y esta periodista de ese periódico, no sé cómo ha encontrado mi teléfono privado celular y empieza a preguntarme cosas y a pedirme cosas y a pedirme reacciones. Y ya tú sabes cómo soy yo. Empecé a mandarle mis misiones humanitarias, las películas que he producido, para que se ubicaran en lo que había sido mi vida desde 1994 para acá. Que me imagino que fue donde ella se quedó pegada. Y en ese sentido, pues como que no le importó mucho ni las películas que había producido en Hollywood, ni las misiones humanitarias, ni el activismo social que estoy haciendo, y mucho menos mis trabajos, nada, nada le interesó. Y yo le dije, le contesté por escrito, mira, ya veo que no te interesa absolutamente nada lo que ha sido mi carrera y mi vida en los últimos años. Por lo tanto, si tanto te interesa el chisme y quieres alguna reacción mía, que por cierto será positiva porque no tengo nada que decir de Isabel, pues entonces depósitame 25 mil euros en una cuenta de banco de alguna de las fundaciones con las cuales yo hago mis misiones humanitarias. Así le dije, como para que me dejara en paz. Resultado, a los dos días escribió ese anuncio tan horrible, digo, ese artículo de prensa tan horrible que acabas de escuchar. Así que, hermanito querido, es prensa española del corazón. ¿Qué te puedo decir? Viven de eso, ganan miles de dólares con esas publicaciones. Y desde ya te digo que no tengo ninguna reacción porque yo estoy muy ocupado, gracias al Señor Dios Todopoderoso, en mi carrera personal, que próximamente ya retomaré, gracias a Dios ya la pandemia está terminando. Tengo propuestas muy interesantes para trabajar tanto en México como en Colombia. Y además de eso, obviamente, como sabes, estoy produciendo mi revista virtual talk show 60 y contando, que próximamente lanzaremos desde acá, desde el Hard Rock Café de Ponce, Puerto Rico, para el mundo. Así que, gracias, gracias por preguntar. No voy a poder estar contigo hoy, pero puedes poner esta declaración, ¿ok? Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga a ti y a todos los compañeros que están en el programa. Los felicito mucho con este nuevo comienzo a todos ustedes. Y de verdad, sobre todo a Lizalugo, que es una colega y amiga a la que quiero, respeto y admiro mucho. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Chao. Deje a Lizalugo. Gracias. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es una telenovela juntos. Claro que sí. Aumaldo, gracias por la oportunidad de reaccionar. Que diste que no ibas a reaccionar, me diste tres minutos de audio. Pero como quieras. Gracias.